Hola amigos, soy DeTodoUnPoco y hoy reduce 2 kilos por semana con la dieta del té verde. El té verde es una sustancia que contiene catequina y cafeína. Estas actúan efectivamente en la reducción de la circunferencia abdominal y en consecuencia en el adelgazamiento. Estudios demostraron que tomar entre 6 y 8 tazas al día de té verde, incluyendo a estos ejercicios físicos y una alimentación saludable, permite que un individuo pierda 5% de grasa corporal y hasta 8% de grasa abdominal, es decir, prácticamente 2.5 kilogramos cada semana. El té verde, además de los anteriores beneficios, tiene manganeso, potasio, ácido fólico, vitamina C, vitamina K, vitamina B1 y vitamina B2. Es decir que además de ayudarte a perder libras de más, el té verde también es muy bueno para la salud en general, ya que tiene una acción antioxidante y mejora el sistema cardiovascular, reduciendo el colesterol y además tiene un efecto diurético. Para aprovechar al máximo los beneficios de este té, se debe tener mucho esfuerzo y dedicación, es decir, debemos reducir la ingesta de grasas y azúcares durante la dieta. Esto con el fin de que el té sea muy efectivo, ya que en caso de seguir ingiriendo estas sustancias, el efecto no será el esperado. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.